Vamos a echar un último vistazo a los nominados del Balón de Oro de la FIFA 2013. Leónel Messi, Argentina. Franck Ribéry, France. Bueno, para llegar al punto álgido de esta tarde, me gustaría pedir al presidente del equipo France Football, François Morinier, y al presidente de la UEFA y a Pelé que vinieran con nosotros al escenario. Y el ganador es Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que no ha habido sorpresa, era el favorito. Yo creo que es justo el ganador Cristiano Ronaldo. Y bueno, se rompe la hegemonía este año de León Messi, de los últimos cuatro años. Sobre todo, entre otras cosas también, porque evidentemente ha estado lesionado durante un tiempo largo. Para mí, favorito, y para mí justo ganador. Segunda vez que lo ganó. Se lo ha visto. Se lo ha visto. Se lo ha visto en 2008. Bastante emocionado, se lo ha visto a Cristiano Ronaldo. Está llorando. Estaba ahí para que, que se hizo. Estaba emocionado. Ahí está. Totalmente emocionado, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas noches. No hay palabras para describir este momento. Estoy muy feliz. Gracias a todos los mis compañeros del Real Madrid de la selección de toda la familia que está aquí presente Es un orgullo enorme las personas que me conocen saben el sacrificio que fue para ganar esta bola quiero agradecer a todos el mie empresario el mie presidente a todas las personas que están aquí también mencionar el nombre de Ezebe y de Mandiba también, que fueron personas importantes para mí a mi numerada que está aquí presente mi mamá y mi hijo que está aquí, es la primera vez que el padre recibió una bola de oro y si me olvidó de alguien, me pido desculpas porque es un momento muy emocionante por mí y no consigo hablar ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Enhorabuena a todos los ganadores. Me gustaría que volvieran todos al escenario para completar esta extraordinaria tarde. Muchísimas gracias por vernos. Espero que hayan disfrutado de la ceremonia de entrega de la delfija. Bueno, hay que regular que es la segunda vez que Cristiano Ronaldo gana este galardón. Tras el de 2008 como jugador del Manchester United. El cuarto trofeo que va para Portugal. Ganó Eusebio en 1965. Figo como jugador del Real Madrid en 2000. Como digo, Cristiano en 2008 como jugador del Manchester United y ahora como jugador de Real Madrid. Sí. Cuarto trofeo para Portugal del Balón de Oro. Segundo para Cristiano Ronaldo. Y Real Madrid suma siete entorchados. Die Stéfano 57. Copa 58. Die Stéfano 59. Figo 2000. Ronaldo. Luis Nazario de Lima 2002. Cannavaro 2006. Esa clasificación la lidera el Barça. Diez veces ha ganado el Balón de Oro. La han ganado jugadores del Barcelona. Bueno, sí, un placer. Un placer, ¿no? Que yo creo que ha sido justo ganador y sobre todo que estos fenómenos del fútbol, estos que han estado y otros muchos más, nos siguen emocionando y nos siguen haciendo disfrutar tanto todo este año 2014, año de Mundial. Pronto vuelve la Liga de Campeones con todas las lías que vemos aquí en casa del fútbol. Así que enhorabuena a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid como su club y al fútbol portugués. Que además el año que ha muerto Eusebio yo creo que tendrá un sentido todavía más importante este título. Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, jugador de la selección de Portugal, Balón de Oro, FIFA, Balón de Oro, del año 2013. Me he colado aquí para contarte todo lo que Amigos Plus tiene para ti y tus amigos. La Liga y toda la Champions de regalo. O si lo preferís, un 25% de descuento en la factura. Amigos Plus.